Yo traté ya para volver a la embajada de convertirse en un empleado de ordenanza. Bueno, Selena, a veces hay que dar un paso atrás, ¿viste? ¡Uy, Panto! ¡Caete a lo más bajo de tu existencia, Víctor! ¿No te das cuenta? Con esto puedo estar dentro de la embajada, estar cerca de Nini, y me puedo vengar de la rata inmunda de Nicolás Sampano que me arruinó la vida. Me da como que te gusta esa piba, y te pone estelosa. ¡No! ¡No me gusta! ¡No! Están mintiendo. ¿Me estás mintiendo? Bueno, sí, me gusta. ¿Cuál hay? Es hermosa, es lógico. ¿Estás hablando en serio? Sí, te estoy hablando en serio. Pues que esa también la querés para vos. Todas tienen que ser para Martin Parker. ¿Por qué no dejas una? No entendés nada. Te estoy hablando de mi hermana, tonto. Fue idea de Nini que él se encargara de la limpieza. Sí. No me parecen a la madre. En otra época le hubieran puesto a picar piedras. ¡Ah, mirá vos que lo hable, eh! Está bueno, está bueno. No lo había pensado, tenés razón. A ver si te quedo acá, Rosalina. A mí me da exactamente igual que Víctor trabaje limpiando inodoros, o que se vaya a otro país. A mí me da lo mismo. En mi barrio hay muchos enojones, como tu abuelo. Y yo los escucho y me río, porque tienen cosas muy interesantes para enseñar. Es decir, lindo tu barrio, ¿no? Abuelo, ¿qué hiciste? Los Martínez Paz no nacimos para sirvientes, ¿sabés? Primero que ser sirviente no tiene nada de malo. Y segundo que él estaba agradecido. Él me dijo que sí, él aceptó. Aceptó porque no tuvo opción, porque vos te aprovechaste de tus sentimientos hacia vos. No, él aceptó porque quiere, porque quiere una nueva oportunidad, porque quiere volver a empezar, porque se quiere sentir mejor. Y usted tendría que apoyarlo, ayudarlo y a lo mejor imitarlo también. Pero por favor no seas ridículo. ¿Sabés que igualmente me importa un cuerno lo que vos piensas de mí? Tus consejos me resbalan, vos me resbalan. ¿Sabés por qué? Porque no existís, Nini. Tomás es mi marido. Por eso te repito, no te acerques a mi familia. Te lo digo por mí, te lo digo por mi hermano, te lo digo por mi hija, pero principalmente por mi marido. ¿Entendiste? Mi historia es una mentirosa compulsiva, y yo no quiero tirarle ni al fuego, pero para mí que la amiguita es igual. Nini, Nini es lo más honesto que conocí en mi vida. El mentiroso en todo caso soy yo que contrato a un actor hasta que la enamore, imagínate. Mirá si Nini se enamora en serio del jardinerito falso. Quizás sea lo mejor para ella. ¿Y? ¿Me averiguaste lo de chafar? Eh, no, señor. Decidí que no voy a hacer nada en contra de Nicolás. ¿Qué tiene ese loquito? Pará un poco, no sabrá que te espera si no me ayudás en esta, ¿eh? Señor, usted no me está entendiendo, yo ya le hice mal a mucha gente y no quiero seguir así. Yo no soy un mal tipo. ¡Ay, lo arrepentido! ¿Pero qué te haces? Si vos sos peor que yo, sos una cucaracha de rastrear que no tiene vuelo propio. Y cuidado, porque después del chofer venís vos y tu hermano. ¿Cuándo estás así tal? Pasaba mañana. Ah, mirá vos. ¿Y guardaste entradas para los viejos amigos? ¿Tenés uno para mí? ¿Me puedo decir que te pasa, Martín? ¿No te das cuenta de la que me pasa estrellita? Bueno, pará, 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 flaco. Listo, la dejamos acá. ¿Está? ¿No te das cuenta que el lado de esta nota? ¿Ya está? Vos no te metas porque esto es entre ella y yo, ¿está bien? ¿Desde cuándo te importa lo que hago o dejo de hacer? ¿Por qué no me dejas tranquila? Yo pienso cómo sacarme de encima a estos monstruos. ¿A cuáles de todos los monstruos te referís? A los chicos. ¿A quién me voy a referir? Te recuerdo que uno de esos monstruos es tu hija. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Hasta hoy fue el anzuelo con el que atrapé a tu mamá. Pero ahora es un obstáculo, igual que los otros tres. Y la garrapata de Nils. ¿Qué garrapata sería? ¡Bravo! ¡Muy bien, chaval! Gracias. ¿Qué está pasando acá? Son estos. Yo los llamé para que los echen de la plaza. Chicos, están prohibidos hacer ruidos molestos y espectáculos callejeros sin permiso. Nosotros no necesitamos ningún ruido molesto. Bueno, jocitos, voy a tener que llevarlo. Vengo a decirte algo muy importante. Dale, ¿qué? Nicolás Zampanó es un impostor. Soy capaz de hacer cualquier cosa por vos. Bueno, bueno, no digas que esto se hagas. Sí, sí, sí. Lo digo y lo grito. No, 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 no. Grite, no lo grite, no lo grite. No hace falta. Son lo más dulce que bien y bien. Gracias por ver el video.